Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal y a mi baño y como pudieron ver hoy vamos a estar haciendo un vídeo bastante distinto pero es que hoy vamos a hacerlo nuestro día día de spa, de cuidarnos un poco más y por eso hoy les voy a mostrar los productos que vienen en la cajita de BoxyChart pero en la BoxyLux porque el tema de este mes es el cuidado personal así que comencemos el primer producto que voy a utilizar va a ser este mini producto esto que está aquí chicas adentro es un mini secador turbo como ven es bastante fácil de llevar y muy muy chiquitito una de las cosas que me gusta es la tonalidad y lo que vamos a hacer con él es secar nuestro pelo y probar que tan potente dice ser porque este producto prácticamente te da a entender de que vas a poder tener tu pelo bastante liso, seco y aparte que reduce el frizz que causa el clima y no solamente eso sino que también trae dos boquillas una para hacerte lo que son los rizos y esta que es para alisar esto tiene un precio original de 85 dólares y como saben la cajita BoxyLux tiene un precio mucho más reducido donde traen todos los productos que te voy a mostrar en este video trae para poderlo conectar tanto en 120 que esto se maneja mucho en Latinoamérica pero también tiene para 230 voltios y creo que esto se utiliza más en lo que es Europa así que si te vas de viaje se va a adaptar muy bien a los lugares donde vayas yo me lavé el cabello como normalmente lo realizo con mi shampoo acondicionador y ahora sí voy a pasar a aplicarme el calor utilizando un cepillo como yo lo realizo cotidianamente después de cada lavada mis bellas así quedaría entonces mi cabello nada más utilizando el secador bastante chévere la verdad ahora lo que voy a hacer es utilizar mi planchita de cabello para alisar estas puntitas y ya vuelvo de nuevo con ustedes mis bellas después que nos planchamos el cabello normalmente queda el pelo así sin mucho volumen sino totalmente liso así que en esta cajita viene este spray que lo que te va a ayudar es a dar volumen igualmente si te realizas algún tipo de peinado esto te va a ayudar esto no te va a dejar el cabello duro sino que es ligero como el aire aparte es a prueba de los cabellos que están decolorado o pintado como lo es mi caso así que no me lo va a resecar ni a dañar aún más y algo que tiene bastante a su favor es que tiene protección solar súper súper importante porque esto es lo que normalmente se deteriora aún más porque salimos a la calle y nos preocupamos mucho por nuestra piel pero a veces el cabello lo dejamos completamente a un lado luego que me lo aplico lo único que voy a hacer es como levantármelo un poquitito y aquí pueden comprobar que sí es manejable no te lo deja duro sino que el cabello sigue teniendo la misma movilidad pero te aseguras de que no te salga mucho más frizz y de que tu pelo dure así el resto del día ya que nuestro cabello está completamente liso ahora sí vamos a pasar a nuestro rostro que también es parte importante ahora voy a pasar con este limpiador de la marca de Dr. Brown como sabemos Dr. Brown es una marca bastante reconocida en cuanto al cuidado de la piel esto es un limpiador biotic así que tiene muchísimos, por lo que estuve leyendo muchos beneficios para tu rostro pero no solamente te va a ayudar a limpiarlo sino también es un producto que derrite por completo el maquillaje la grasa de la piel y la mugre que a veces ni siquiera nosotros vemos ejemplo cuando salimos a la calle entran todas esas cositas a nuestros poros así que eso lo voy a estar aplicándome como normalmente lo realizo mis bellas y como ven cada uno de los productos vienen en su tamaño original ninguno es muestra ahora voy a aplicar un suero este es un producto que se debe de aplicar por lo menos 3 veces a la semana pero es un producto que es 3 en 1 te va a ayudar a reparar aclarar la piel que ya está muy opaca y a hidratarla mientras duermes así que estos productos siempre es indispensable que lo agregues a tu rutina del cuidado de la piel y ustedes han visto mi evolución de como yo tenía la cara anteriormente y como ahorita está muchísimo mejor este producto me gustó miren el limpiador el brillo natural que me dejó en la piel hace unos instantes cuando me estaba secando el cabello no la tenía así tan brillosa pero ustedes ven como una simple aplicación como cambia por completo este producto tiene un precio original chicas de 58 dólares porque no solamente tiene los beneficios que les acabo de decir porque también ayuda a reducir la apariencia de los poros y que también puedes obtener un aspecto mucho más joven con este tipo de producto así que bastante bastante prometedor nuestro siguiente producto va a ser un tónico el tónico siempre va a ser importante que lo agregues a tu rutina y mucho más si te dedicas a maquillarte o arreglarte porque el tónico te va a ayudar a balancear tu pH aquí a veces vemos cambios en la base de maquillaje que se nos pone un poco más oscura y todo ese tipo de cosas así que el tónico va a ser importante aplicarlo este en particular está diseñado para aportar mucho más luminosidad en tu rostro y también te va a ayudar a calmar si sientes que la piel te arde ahora voy a estar aplicando este producto que es para reducir nuestros poros también te va a ayudar a mantener la piel mucho más suave y sedosa como pueden ver es un primer bastante bastante líquido que se lo pueden aplicar así y nada más hacer movimientos circulares y listo por cierto chicas este primer tiene un precio original de 23 dólares quiero que vean cómo naturalmente creamos esa luz que siempre estamos buscando con el iluminador pero que con las cremitas podemos llegar a lograr tener el rostro así de perfecto de saludable cuidándonos y por eso estos son tipos de videos que voy a empezar a incorporar en mi canal probando crema probando esa parte que quizás no te cuentan porque recuerden que el cuidado de la piel es el 50% del maquillaje puedes tener el maquillaje más costoso las mejores brochas pero si no tienes una buena rutina del cuidado de la piel no se verá tan perfecto como desearías mis bellas ahora lo que voy a hacer es aplicarme una BB Cream un poquito de corrector para continuar con el siguiente producto chicas ahora nuestro siguiente producto va a ser esta paleta de la marca de Tarte como saben Tarte es una marca súper pro muy muy reconocida y a mí en lo personal me encantan muchísimo sus productos esta es una paleta diseñada para el uso diario porque tenemos rubores, iluminadores y contornos tanto rubores como para el diario como rubores para la noche iluminador más tranquilón como iluminador mucho más exagerado igualmente el contorno así que esta es una paleta que tiene tres en uno otra de las cosas que me gusta es el espejo que tiene porque te puedes ver nada más los ojos o también te puedes ver el rostro completo puedes darle una segunda utilidad a estos productos creando tonos de transición o aplicando tonos rositas en el párpado así que como voy a hacer un look mucho más para diario lo que voy a hacer es agarrar una brochita de contornos voy aquí a dar suaves movimientos no va a ser algo nada exagerado voy a agregar también un toquecito en la frente y aquí en la papada de esta forma lo único que hacemos es darle profundidad a nuestro rostro ahora lo que voy a hacer es aplicar este tono marroncito en todo el párpado de mi ojo de esta forma porque así creo un poquito de profundidad y sombra y este pequeño truquito te ayuda a hacerte un maquillaje en los ojos en minutos ven como automáticamente ya tenemos sombra de transición ahora mis chicas de esta paletica voy a seleccionar un toquecito de rubor y aplicarlo justamente aquí en mis mejillas y por último lo que voy a hacer es seleccionar un poquitito de iluminador y lo voy a aplicar justamente en esta área para resaltar pero ya nuestras cremitas y productos que nos aplicamos antes de comenzarnos a maquillar nos ayudaron muchísimo para crear este aspecto de rostro luminoso, de rostro saludable wow, súper súper lindo quedó la verdad no necesitan tanto iluminador nada más con unos simples toquecitos va a ser más que suficiente para sellar ese brillito también voy a agregar un toquecito aquí en el lagrimal y ya estamos listas para aplicar nuestra máscara de pestaña y labial nuestro siguiente producto va a ser esta máscara de pestaña que es bastante novedosa porque aquí trae de una vez el producto que te vas a aplicar y también la rizadora mientras te estás aplicando la máscara de pestaña a su vez te la vas a estar rizando es la única que existe hasta los momentos y tiene un precio de 25 dólares wow chicas o sea estoy viéndome aquí en cámara y no sé si se puede notar perfectamente bien pero sí me levantó por completo mis pestañitas a pesar de que las mías son así y siempre se los he comentado pero sí veo una gran gran diferencia ahora lo que voy a hacer es que en este mismo aparatico trae la máscara de pestaña para terminar de darle unas pasaditas y que se vea mucho más levantada y voluminosas la verdad que esto sí es bastante bastante tecnológico quedé muy muy sorprendida me gustó mucho porque tienes los dos productos en uno esta sería la diferencia de un ojito y del otro sin nada de producto y por último mis chicas voy a estar aplicando este labial de Dominique Cosmetics que tiene un precio de 17 dólares ay miren qué lindo su empaque esto es en tipo de gloss así que es un brillito mis bellas entonces este sería nuestro resultado final siento que me veo no sé como mucho más niñita ustedes qué opinan pero toda la información sobre la cajita de boxy locks de este mes porque recuerden que esto sale cada tres meses y puede agotarse así que aquí abajito tanto en los comentarios les voy a dejar el link para que vayan y de una vez la reserven porque de verdad está increíble si quieres empezar a cambiar un poco tu hábito y que tu piel se vea mucho más luminosa mucho más cuidada y mucho más jovencita porque nunca es tarde para comenzar entonces tienes que obtener tu boxy locks de este mes te envío un besote grandote muchísimas gracias por verme por estar aquí conmigo y suscríbanse si aún no lo han hecho porque vienen videos muy muy interesantes así que nos vemos en un próximo video chao chao